¿Qué es la democracia? De nuestro tiempo. Quiero por supuesto ante todo agradecer al EGES y a las autoridades marroquíes su amable recibimiento y su cooperación en este debate. Bueno, mi intervención se ha centrado en la idea de que es imprescindible que juntos demos pasos en la buena dirección de la democracia, de la dignidad humana, de los derechos humanos, respetando también las peculiaridades de cada país, respetando los tiempos y los ritmos de cada cual y su trayectoria histórica. España y Marruecos están unidos por muchos lazos de todo tipo, pero yo diría sobre todo por el afecto, por el buen entendimiento y por la necesidad de cooperar en asuntos de carácter tan relevante como el desarrollo del Estado de Derecho, como los movimientos migratorios, como el desarrollo económico. Y por último, he centrado mi intervención en la necesidad de que la democracia sea eficiente, que dé respuestas a los problemas de los ciudadanos, que procure el bienestar y el desarrollo y de que todos seamos conscientes de que, en último término, la educación es un elemento determinante para que nuestras sociedades progresen. Ha habido un debate enormemente interesante después con intervención de muy ilustres colegas de Marruecos y yo quiero reiterar mi agradecimiento y mi satisfacción por haber estado aquí con ustedes esta mañana. Muchas gracias.